Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Ajá, es que yo pensé que era otro muchacho. ¿De dónde viene el Alex? ¿Sabes cómo? Era el muy propio en la intro. Con su nombre y alejado. Es que imagínate, es que es como los otros que se presentan como licenciados. Para ser propios, para ser propios, ¿no? El licenciado. Bueno, mi gente, ¿y de qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de un documental que salió en la plataforma de streaming Netflix. Y es el documental de Arnold Schwarzenegger. Para aquellos que, pues, son de esta generación. Pues quizá Arnold no es una persona que las personas digan, oh, wow, sí, Arnold, ¿quién es ese? Pero para nosotros... Pero cualquier persona que tenga más de 20 años de edad tiene que saber quién es fucking Arnold. De que saben quién es, saben. Pero me refiero a quizás... No polarizan sus vidas como es la de nosotros. Sí, no es la figura que quizás los que crecimos en la época de los 80, los 90... Si tú tienes más de 35 años, Arnold Schwarzenegger fue parte esencial de tu niñez, tu adolescencia. Y ya cuando eras adulto, lo viste entrar a la política. Vamos a decir... Correcto. O sea, tú básicamente experimentaste todas sus facetas. Naciste, creciste. O sea, naciste, creciste con Arnold. Y entonces, este documental es interesante, ¿no? Porque es un documental de tres episodios. Pero lo particular de este documental es que, a diferencia de otros documentales que quizás van por diferentes etapas de la vida de alguien así, a veces hasta no cronológicamente, este documental en particular se dio a la tarea de que cada episodio cubriera las diferentes facetas de la vida de Arnold. Bueno, el primer episodio habla de su época como fisiculturista. El segundo episodio habla de su época como actor. Y el tercer episodio, que es el último, culmina con su labor como gobernador de California. Entonces, vamos a comenzar con sus impresiones del documental. Vamos a comenzar contigo, Alex. ¿Qué pensaste del documental? ¿Alguna expectativa que tenía? Bueno, yo creo que esta es la mejor manera de tú hacer documentales, de autobiográficos. Estamos en una era de que ya no todo se tiene que hacer en una película de hora y media, dos horas. Con esta era de los streaming, tú puedes hacer todo en el mejor detalle posible y en la mejor división posible. Y esto a mí me gustó. Episodio 1, fisiculturismo, como tú lo dijiste. Y también, obviamente, hay una cronología también, porque también es desde cuando era pequeño, su crecimiento y todo. No es que es al garete el tiempo, pero en las fases, porque las fases van en orden cronológico. Y él está presente, que hay otros documentales que de quien hablan no está. Ahí está, ahí está el detalle. Y me gustó el de cine, súper interesante, porque ahí es donde nosotros conocimos a Arnold del cine, no del fisiculturismo. Lo vinimos a ver ya de grande. Y de político, pues... ¿Por qué no sabía que era Mr. Olimpia cuando lo viste usted? No, mano, no, no. Yo creo que mi primer recuerdo de Schwarzenegger, yo como niño, fue Conan. Las películas de Conan, como tal. Y de ahí en adelante, pues ya tú sabes. Yo tengo una anécdota de Gerardo, pero nunca se me olvida. Él tiene su hermano mayor, te lo llevaba a la cancha a practicarle béisbol. Y tú sabes cómo lo motivaba a poder batear la bola. O sea, si bateas la bola, te compro los muñecos de Last Action Hero. Y de ahí tú vayas a Gerardo bateando. Saludos a... Nunca, loco, nunca se me olvida. Saludos a Víctor, brother, si lo estás escuchando. La motivación de su hermano mayor. Si tú ves eso, te vas a comprar los juguetes de Last Action Hero. ¿Y este qué qué? Sí, no, hombre. Y papi, la sacaba del parque. Nunca se me olvidaba. Yo creo que nunca se los compró. No, fíjate. Uno solo. Uno solo, mira, pa, ya metió cuatro honrones. Uno solo, pero le sacó varios hits. Sí, pateando. Mira, Víctor, le da los muñecos todavía. No, mira, pero sí, fíjate. El tercer episodio de La Política, aunque tú no creas, para mí fue el más interesante de todos, porque tú no hubieras pensado. Y es el menos que tú esperabas que iba a lograr ese logro. Porque tú sabes una cosa, fisiculturismo y cine no me sorprende. Porque en los ochenta, si tú eras ya, cualquier zángano que fuera popular, iba a pegar a una película de 100 que hiciera. Pero la parte política, que hay una seriedad, el convencimiento de la gente. No, mira con quién se casó, papi. Eso tiene que ver. Tiene que ver. Sí, claro que tiene que ver. Pero si es por eso, muchos políticos que han tenido mujeres o hombres en el poder. No, no, yo sé, pero que esa familia en particular era marked for política. Claro, pero acuérdate que si vemos el background de Chua Senero. Si tú no te lo hubieras imaginado jamás de él, porque tú nunca vas a pensar que este hombre grande, fuerte, fisiculturista, de seis pies y pico, extranjero, que no es ni americano. Que eso fue lo más que a mí me sorprendió cuando estamos hablando de esa historia. Pero lo demás, de hecho, excelente, excelente documental. Y yo se lo recomiendo a gente, y vuelvo y repito para pasarte el batón a ti. Ese debe ser el estándar de los documentales ahora mismo. Fulano de tal, tuvo muchas facetas en tu carrera, episodio uno. Esta faceta, la otra, la otra, con cronología. Precedente. Esto debería marcar un precedente. Obligado, obligado, obligado. Definitivo, Omar. ¿Cuál fue tu impresión sobre el documental? Obviamente, como dije, todos aquí crecimos con Arnold, realmente teníamos el interés de verlo, ¿no? Sí, no, ya al ver el documental era como si tú estuvieras viendo un documental de un familiar tuyo. Era como tú ver el tío Arnold que todos tuvimos en nuestra imaginación, porque prácticamente Arnold estuvo en la sala de nuestras casas por años. Y digo años, que son décadas realmente, por la cantidad de cosas que hizo en las películas. Y siempre, siempre Arnold fue noticia. Siempre fue, como en un momento lo dijo, el mismo Stallone lo mencionó. Yo podía hacer lo que fuera, pero pues el tipo era Arnold. Y pues realmente, para los efectos de Hollywood y la percepción, todo el mundo quizás podría decir cualquier cosa, pero Arnold era diablo, Arnold Schwarzenegger, el tipo. Me impresionó mucho el documental como va a la data de su niñez, como él empieza a relatar lo dura que fue su niñez, lo crudo que fue, el poco afecto, pero sí el respeto y el cariño que le inculcaron sus padres por la pasión, por hacer las cosas y lograrlas, pero no el cariño y el afecto personal de persona a persona, ya que eran muy fríos en su país, venían de una guerra, como él relata y explica todo eso, más el trabajo del policía, del papá, los problemas con el alcoholismo, como él va relatando toda esa parte de la niñez y como relata que él prácticamente buscó un refugio en el fisiculturismo para quizás escapar de eso que tenía en la casa. Y es interesante, pero también más interesante es como el sueño de él por querer salir de Austria, de su país, va creciendo y como él veía revistas y cosas que venían de Estados Unidos, cosas americanas y como él le llamaba la atención la nación americana. Y aunque él es austriaco, él para los efectos es como si fuera americano por su estilo de pensar, su estilo de vida, las cosas que él quería para él y cuando se le da, es increíble tú que vivir en el otro lado del mundo, por allá por Austria y que se te dé la oportunidad de llegar a Estados Unidos. Antes de eso, primero que se te dé la oportunidad en tu país volverte una superestrella del fisiculturismo, que en aquel momento era una disciplina que no era tan conocida como él lo va relatando poco a poco y ya cuando llega a los Estados Unidos pues es mayor. Incluso él acá era el caballo, el número uno, y cuando llega allá, ya no era el número uno, ya era otro más. Entonces ahí como él se tiene que preparar para convertirse en el mejor. Es interesante eso, es interesante como el documental nos habla de su vida familiar en torno a cuando él logra conocer a esta muchacha, como logra enamorarse y como ahí es la primera vez que él tiene un cumpleaños, que ve una familia celebrando una navidad, ahí es que él empieza a conocer cosas que él desconocía. Eso sí que estuvo bien chévere, el cumpleaños y navidad, eso son cosas. Él no había vivido eso hasta los veintipico de años y eso es impresionante. Un tipo que ya después de los veintipico de años que empieza a experimentar lo que es el calor humano, lo que es una familia, una atención, el cariño, es bastante fuerte. Y estuvo muy interesante eso. Me pareció también interesante como él nunca olvidó sus amistades. Ese mejor amigo que él tenía del culturismo en su país lo manda a buscar y después está con él y siempre estuvo con él hasta el final. Es muy interesante la hermandad, la amistad. También es interesante el factor competencia de cómo él mismo se motivaba para ser el mejor y cómo sabía que una de sus mejores armas era su seguridad y su cabeza. Cómo él jugaba mind games, juegos mentales con la gente, para hacerlos pensar otras cosas y sacarlos de concentración para él ganar. Y es interesante todo eso. Es interesante cómo también acepta el error de haber ocultado a su familia, que tenía un hijo fuera del matrimonio con una empleada doméstica del hogar. Y cómo relata esa parte, cómo relata la parte familiar que siguieron las actividades compartiendo a pesar de que ya no estaban juntos. Y también cómo a pesar de tener los años que tiene, la edad que tiene, al día de hoy sigue tratando de ser productivo. Es muy interesante cómo el tipo corre bicicleta, el tipo atiende a sus caballos y sus animales. Hace unas cosas que un multimillonario como él no tiene que hacer y él lo hace. La parte de la política, como mencionaba, es súper interesante. Ahí yo aprendí un montón de cosas que desconocía. Bien brutal eso de que él hizo como la carpa afuera donde todo el mundo lo viera para que pudieran fumar y hablar abajo. Eso estuvo brutal. Eso estuvo muy interesante. Y yo pienso que lo más llamativo de Arnold era cómo él reaccionaba a las controversias. Él siempre fue derecho cuando pasó lo de los escándalos con las mujeres. Si habló claro, dijo sí, yo he hecho cosas de las que quizás me arrepiento y pido disculpas. Y siempre de tratar de dar el frente a todos los problemas cuando se volvieron escándalos. Definitivo. Y yo creo que hasta cierto punto lo más importante que podamos tomar de este documental es la determinación. En todas las facetas de su vida, la determinación fue lo que lo llevó a lograr su cometido o el objetivo que tenía. Y yo creo que podrá sonar clichoso, pero hasta cierto punto yo creo que eso es algo que se ha perdido. Esa determinación de que mira, esto es lo que yo quiero y yo voy a poner todo mi empeño para que eso suceda. Yo creo que las generaciones actuales no. Y no rendirse al fracaso. Sí, los que están creciendo ahora, yo creo que esto es tremendo documental que deberían ver. No simplemente porque es la figura de Arnold, sino más bien por el mensaje que lleva. Que este tipo que era un inmigrante, que llegó aquí y no hablaba ni siquiera el idioma. Y sin embargo, mira, llegó hasta el puesto más alto que puede alcanzar una persona que no nació en los Estados Unidos. Y ciertamente, pues, Arnold de verdad que es una inspiración para todo aquel que definitivamente ha enfrentado la adversidad y no se ha quitado. Y como dije anteriormente, el documental es buenísimo. Me parece que la manera en que lo estructuraron lo hizo más efectivo aún. Porque si tal vez hubiese sido un documental de hora y media corrida, pues tal vez no hubiesen podido capturar la importancia de cada faceta de la vida de Arnold. Yo creo que dividiéndolo y estructurando de la manera en que lo hicieron, pues lograron capturar la importancia o la esencia de cada faceta y le dieron el tiempo adecuado o necesario para desarrollarlo. Entonces, este... Triful Caproof. Sí, Triful Caproof. Oligado. Este, vamos para las quenepas entonces. Este, ¿cuántas quenepas le das tú, Alex? Mano, yo le voy a dar 10 quenepas. Este, porque realmente si yo... Ver la manera que todo fue dividido, la transparencia de Arnold Schwarzenegger en todas sus facetas de su vida, el detalle de cada episodio, y la manera que es fácil de entenderlo, como lo contó, es más que suficiente. Y la estrategia, quizás verlo de Cantazo en un solo documental de una hora, hora y media, iba a ser bien difícil tratarle de poner todo la historia que él quería contar. Y la manera que él lo hizo, pues fue mucho mejor. Vamos a hacerlo un episodio dedicado a una faceta de su vida. Entonces, sí que yo le doy 10 quenepas. ¿Cuántas tú le das, Omar? Yo le doy ramillete por el hecho de lo mismo que mencionó Alex y estuvimos mencionando en el episodio. Pienso que este documental va a ser ahora la media para medir lo que viene de aquí en adelante como documental. La expectativa y la vara, pues esto subió el nivel, la vara en calidad a cuando se refiere a un documental de una persona que está viva. Cuando ya vengan a hacer un documental de una persona que está viva, pues tú esperas esto. Esperas que cada capítulo se trate de una faceta diferente. Esperas que la persona lo esté narrando y mientras lo está narrando esperas ver pietaje alrededor de todo lo que él habla. Más de igual manera, esperas que haya una secuencia, un orden, una estructura que no es como algunos documentales que son vacíos, que como que atacan algo, pero brincan. Y también hay muchos documentales que van desde la perspectiva de casi siempre cuando son personas que fallecieron. Ya es, por ejemplo, un documental de Pablo Escobar desde la perspectiva del hijo. Pero entonces hay otro desde la perspectiva de las víctimas, de los hijos de las víctimas. Otro desde la perspectiva del que miraba, del reportero. Entonces. Ese tipo de documentales, pues varía lo que te muestra, dependiendo a dónde quiere llegar el que lo está haciendo. Sin embargo, este al tener al protagonista involucrado, pues te muestra esa parte completa, natural de la persona desde un principio hasta el presente. Definitivo. Yo le voy a dar diez canepas también. Hago eco de lo que ustedes dijeron, en que esto debe convertirse en el estándar de ahora en adelante de cómo hacer este documental es autobiográfico. Ciertamente, el tener a la persona de quien se está haciendo el documental cambia la perspectiva drásticamente de simplemente tener un documental que sea desde la perspectiva de otra persona. Lo hemos visto ya en los documentales de deportes también, con el documental de The Last Dance, el de Magic Johnson en Apple, el de los Lakers también, de Hulu. Y esto, al parecer, pues... El de Menéndez. El de Menéndez también. Obviamente, las personas de las que se habla en el documental están envueltas en la producción del mismo. Yo creo que le da mucha más credibilidad al documental, si es de esta manera. Ciertamente, este no va a ser el último de este tipo de documentales. Ya salió el tráiler, el avance de un documental en este mismo estilo, pero de Sylvester Stallone, claro. Obviamente, la rivalidad nunca va a terminar. Ni siquiera en los documentales. ¿Son la misma gente que hizo el documental de Arnold o no? Pues, va a salir por Netflix. Ah, pues, no me sorprendería que de una manera u otra... De una manera u otra. A mí no me sorprende que los dos se llaman... Que Arnold llamó a Stallone y le dijo, mira, te gané aquí. Voy a hacer un documental de mi vida. Y Stallone le dijo, ah, sí, ¿con quién lo va a hacer? ¿Con Netflix? Ah, pues, yo llamo... Te voy a pasar el contacto, pero tengo uno también. Pero el mío tiene que salir primero. Oficial. Y definitivamente ellos están en competencia porque, por ejemplo, van a salir estos dos documentales. Arnold salió con la de fútbol en Netflix y Stallone tiene a Tulsa King en Paramount. Están como que constantemente paralelos. Y qué brutal fue la parte del documental que ellos están... Que hablan los dos de cada uno. Cuando Arnold dice, yo veo que de momento este tipo viene... Yo hago esta película. Hace Rambo y yo hago Comando. Y él dice... Y él dice Rambo. Yo mato 10, a que él mata 100. Cosas que yo no mostré acá. Entonces yo vine y hice esta y él hace esto. Eso no es oficial. Y eso... Lo bueno hasta cierto punto es que esa rivalidad también los motivaba a seguir haciendo cosas. y hasta en las mismas películas, porque en las Action Heroes, por ejemplo, él tiene unos cuantos chistes como que tirándole Stallone. Y por alguna razón, yo siempre noté que Arnold, a pesar de ser acción, tenía una vena para la comedia bien oscura. Eso también lo ayudó mucho. Versus quizás Stallone, que quizás... Sí, Stallone se colgó. La que pasa es que Stallone era más sarcástico. Era más sarcástico. Pero lo mejor que tenía Stallone, pues quizás era la manera... Era que era más... A Chávez nunca se me olvidan de Molly Shonman cuando Stallone va a comer al único restaurante que queda, que es Taco Bell. Está Taco Bell. Y pregunta quién es el presidente de los Estados Unidos y es Arnold. Y él como que, por supuesto. Sí, sí. Sí, no, y ese era el chiste que ellos mismos como que incluían chistes en las películas como que, pero... Y pues, obviamente, nunca regresaremos a esos tiempos. Yo creo que uno los ve nostálgicamente porque, o sea, esos tiempos no van a regresar. Yo creo que actores de la talla de Arnold y Stallone ya no van a volver en términos de que tú vayas a ver una película por un actor en específico. Lo más cerca era Van Damme y se quedó en tercer lugar. No, por eso, y hasta cierto punto todos esos, de cierta manera o de otra, son contemporáneos, ¿no? Pero todos, porque ahí hay que ha dicho Norris, este Kai también, Están en la misma... Este Iván Sigal. Sí, este Iván Sigal. el Schwarzenegger y Stallone es la rivalidad directa, entonces, pues, le podemos dar una mención honorífica a alguien como Bruce Willis en esa línea. Porque entonces a Van Damme tú lo pones con los karatekas, con los... Arnold y Stallone son papá y mamá, los dos top. Pero entonces, este, por ahí debajo, pues, siempre estaba que si, este, Bruce Willis, como tú mencionaste, estaba que si, este, Steven Seagal, que nunca se peinaba, este, Van Damme, estaban todos esos actores, estaba, este, el que hizo Tango and Cash después con, con este... Carl Russell. Carl Russell, toda esa gente estaban, esa gente eran, bueno, el mismo Wesley, Wesley Snipes. Sí, Wesley Snipes, entonces, se metió ahí en The Passenger 57 para arriba, tú sabes, ahí para el New Jack City. No, no, papi, es que hay mucho acto, eso, eso, esa época tuvo los mejores actores. El mismo documental de Arnold lo habla en esos ochentas, como todo eso, ese boom de los actions, porque ellos hicieron, gracias a él y Stallone, esos actual stars fue los que empezó, porque antes los actions, el mismo documental lo dice, no, antes de acción era secuencias de carros persiguiéndose, pero esto, ellos fueron los que crearon esto, va a matar 10, 15, 50, 100, fueron ellos, y dicho por Arnold en el mismo documental. Hasta que llegó Stigone Sigal y tenía que hacer más cosas, y entonces, hoy en día tenemos a John Wish, que John Wish, que es lo que John Wish es la hostia, de papi, con un lápiz mata a gente. Así mismo. Bueno, habiendo dicho eso, vamos, no quiero culminar este episodio sin antes recordarle que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles, también pueden ver el contenido en video en nuestra página de YouTube, busquen nuestro canal, suscríbanse para que reciban las notificaciones de todo el contenido que estamos produciendo, cine, lucha libre, baloncesto, artes marciales mixtas, género, la cruda verdad, la cruda verdad, en fin, de todo como en botica, este, usted se mete tanto a YouTube como a su plataforma de podcast favorita, y va a haber un episodio diario de diferentes contenidos, también la mercancía, pueden pasar, Trifulca, aquí pueden pasar tspring.com slash la Trifulca, también pueden pasar por nuestro Instagram en el Linkstreet, ahí van a encontrar los enlaces directos a todo nuestro contenido, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, gracias a todos por el apoyo, gracias a todos esos países que, nuestro fuerte que es el audio, este, estamos en Japón, Argentina, en fin, y puedo seguir ahí nombrando este, países, gracias a todos por el apoyo, y con esto. No es los números, no es los números, es que nos escuchen donde jamás pensamos que nos iban a escuchar. No solamente los números, sino la consistencia, no es que haga mil una semana y el resto del año no te vuelvas a escuchar, aquí es. Como dice Rey, sobrevivir y mantenerse. Sobrevivir y mantenerse, eso es así, bueno, Ale, ¿y cómo terminamos esto? Mami, cuando ustedes tengan el stamina y la mentalidad y el físico de los internacionales como Trifulca Media, pues ustedes seguirán siendo lo de siempre, ustedes son unos chorros de regionales, así que de parte de Omar Gerardo y Alex, esto es hasta la próxima. Hasta la próxima.